La comunidad de Río Frío participó en la noche de este jueves del primer escenario de construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, denominado Ahora Somos Más, forjando un cambio social. La ciudadanía atendió el llamado del alcalde Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarini y su gabinete, quienes recibieron por escrito las propuestas de desarrollo para el municipio por parte de mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, organizaciones sociales, étnicas y población en general. Es por ello de que innovamos, este gobierno le apuesta a la innovación, esto nunca se veía antes, tenemos el gabinete allí donde las personas pueden hacer las solicitudes en diferentes secretarías que podamos incluir en el Plan de Desarrollo, tenemos la representación del Consejo Municipal, de la Sociedad Civil, de Empresa Privada y es por ello que nos permite hoy arrancar en la cabecera municipal, posteriormente estaremos en el corregimiento de La Azulia el sábado, el domingo estaremos en el corregimiento de Salónica y el otro fin de semana estaremos en Portugal, Corozal, y posteriormente estaremos en Fenicia. Estamos diciéndole a la gente cómo se construye un plan de desarrollo para que Río Frío tenga una transformación. Las propuestas y necesidades expresadas por los río frienses fueron diversas, por ejemplo manifestaron el deseo de obtener fácilmente una vivienda, recuperación de la malla vial, potenciar el turismo. Los jóvenes por su parte anhelan la llegada de institutos de educación formal como el SENA y universidades, mayores oportunidades laborales y la creación de programas que ataque diferentes problemáticas sociales como el expendio y consumo de sustancias psicoactivas. Por otro lado, los niños también participaron al proponer más formación cultural y deportiva de calidad. Las prioridades es el sentir las necesidades básicas insatisfechas de la pobreza extrema en la zona rural, todos sabemos de que Río Frío es el municipio más rico en agua, en el Valle del Cauca, que de allí donde le apostamos a un desarrollo sostenible, donde tiene que ver el crecimiento económico, el desarrollo social y la conservación del medio ambiente, hay que apostarle a la infraestructura en vía, le vamos a apostar a las viviendas gratis, ya tuvimos una reunión con el director departamental de vivienda, con Juan Diego, donde el ministro desde la ciudad de Bogotá le dio el visto bueno al municipio de Río Frío y vamos a construir casas gratis este mismo año. La meta es llevar el proyecto antes del 10 de febrero para estarlo culminando a final de año, cosa que no se había visto antes en Río Frío. El alcalde Pia Francisco, Javier Álvarez, también socializó en el mismo escenario ante la ciudadanía los primeros cambios y decretos a cumplirse en aras de garantizar el orden público en Río Frío. Desde ese punto de vista queda prohibido, prohibido lavar con agua apta para el consumo humano, lavar carros, lavar bicicletas, lavar motos desde su casa, porque tenemos que conservar el agua a las futuras generaciones, queda prohibido terminantemente lavar carros y vehículos y motos en el río, queda prohibido la circulación de motos, mototriciclos, carros en el parque principal. Estamos recuperando un espacio público en el parque porque Río Frío se ha perdido y el parque de Río Frío es la sala del municipio y ya comenzamos a reubicar los juegos en el mismo parque pero en una esquina, no tenemos nada contra nuestra cultura que son las que expenden el rico boje, la rica empanada, el rico chorizo, sino que seamos organizados. Vamos a pagar en Río Frío, ya este mes comenzamos pagando en Río Frío, hemos hecho un convenio con Bancolombia para que la plata circule en Río Frío, para que el servidor público cobre en Río Frío y la plata circule en Río Frío.